un saludo mediante les habla angelo fundador de traer en si en este vídeo estaremos reaccionando a los futuros fichajes para traer si eres nuevo suscríbete deja tu like y comenta que eso nos ayuda mucho vamos a meter mano con el panita x louis vamos a ver como le mette el barón, vamos a ver, vamos a ver is it good for that? yeah yeah i'm going to try to play okay peace control yeah i'll fuck with the movement bro that was clean the sniper in the head, good clean, that was clean i'll fuck with the music bro yeah este muchacho juega muy bien, también juega como smoot es lo que smoot, si? yeah oh we don't know about this kid bro ay bro okay el beat control de el ta bueno, look at that, look at that that was cool oh man hey yes mel yeah okay okay uh lazer hey c ah he's nice bro yeah si esta muy bien muy bien nice nice muy bien muy buen video nice se paso se paso i like i like estas como muteado he visto arrochi no te escucho my blog is mary i'm soca nesquark let's go i'm soca let's go i'm soca nesquark let's go we got some material let's see ok holy gang i see you bad wisco a ver what the that was a clip or something but it's okay 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 yeah oh okay fue muy duro ese efecto yeah oh oh hey ese cambio estuvo bacano go back go back hey me gusto esa transición no le matala you know what would be the good thing bro if we were edit and edit all those stuff yeah hey 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 no me gusto ahí esa transición esta mas dura si muy dura muy dura look look el no lo evito si lo hubiese evitado oh god wow ok ok y aqui que va a ser y aqui que va a ser let's see i don't like that sound though oh oh el sync el sync para la próxima bro trata de hacerlo un poquito más sencillo con sincronización y y y y y y y hasta el bol se fue ahí no hombre no hombre no hombre hasta el bol fue clipeado ahí joder hey ok muy duro muy duro me gusto la transición me vengo online that was nice that was nice el tercero se llama nico by the way nico by the way nico 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 vamos a ver vamos a botel otro con nico ok devuelvelo 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 pa ver pa ver que dice el muchacho vamos a ver espérate colores me paso ok ok nico nico se esta bien muy consistente ok nico 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 la musica es chill bro yeah me gusta la musica muy buena la musica Sniper en la cabeza buenisima ey 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 sync ey ey 에�bre eras eyedred relentless oh ey eyy evitar Lautaro he was on Kiro right there bro betr ALLAHO he wasn't him oh he was oh yeah he was Oh no What the hell That shit look like this thing What happened there Hello Okay Oh another music transition Okay He got that OG no skin bro Yeah He got that Okay Okay piece control Buenisima Oh H snipe Muy buena Te parecio a mi ahí Vamos a verlo Oh Nice ahí That was nice Yeah that was nice Hmm Creo que me lleva dos niveles bacanas Está bien ahí I like him I like him All right Three mutants Two different types Yeah Yeah Very good video Very good video It was hard It was hard Jimmy It's called Primebell Primebell Mmm Primebell Primebell Vamos a ver Primebell Vamos a ver what's with Primebell Ok Highlights Number 2 Ok this is lo eres Kibor Kibor el primero que no sale ok muy buen comienzo by the way fuck with the music bro this could be fun of the music yeah 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 nice ok 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 oh 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 no loco le dio buenisima oh 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 Oh, he's a fraggar, fraggar, bro. Yeah. Muy saturado, video, bro. Buenísimo. Lo malo del video es que es muy corto, la verdad. Muy corto, pero trata de hacer los videos por lo menos dos minutos en adelante. Pero nos gustó mucho el video. Vamos a ver. Ahora es el último. Por favor, por favor. Es el último. Es de consola, por cierto. Oh, console player. Yeah, console player. Oh, oh. Wait, wait, wait. Nah. Ok, esa es la actitud. Vamos a ver. Oh. Ok. Nah, that could probably shut on me, bro. No, I like. Ok. Damn. 200. Vamos a ver. No, no. No, no. Oh. Ok, pausa, pausa, pausa la capella. Un momentico. Ahí hubo un. Un pequeñito error. Con la sincronización. Que el tiro salió antes de que se lo diera. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Ya pues salió. Si ustedes pueden la próxima vez Liz, trata de que eso no quede así para que sea mejor el video. Vamos a continuar. Thank you, thank you. Hey, ¿lo eres? ¡Mira, mira! No, está bien. ¡Ay, ese clipboard! ¡Ay, no! ¡Ay, así, no! ¡Ay, no! Yeah, you got it, bro. No, okay. Muy duro, muy duro los videos, mi gente. Bueno, mi gente, cuando esto concluye el Top 6 de la primera semana, sigan enviando su video que vamos a relacionar semanalmente. Y ya. Sigan participando. Thank you. Bye, 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 bye. Gracias por mandar su videíto. Ustedes son duros. Síganme en Instagram, Plot19x. ¡Ay, ay! ¡Apoyan en el que síganme! ¡Ja, ja!